Buenas gente, estamos en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 Y estamos ya en el capítulo final del juego Vamos a darle a continuar No sé si durará media hora, 40 minutos o... Más o menos eso es lo que me queda del juego Así que lo voy a hacer todo en un capítulo Y a ver que tal sale Lo último que hicimos fue encontrar la cierva plateada Y ahora hay que ir a la casa de los Lobo Que es cuando nos enteramos Que Luna está secuestrada y tal Ahí vive Vale, bueno pues Camino lineal otra vez Como dije, creo que lo dije en el capítulo anterior A mí el juego no me ha gustado La verdad que... Por suerte no me lo he comprado Normalmente todo lo que supo es que lo tengo yo en Steam Pero bueno, este no Este me lo bajé pirata Porque es de Origins Y yo como no tengo Origins Pues lo que decía Que me lo bajé pirata y tal Y me lo instalé con ganas Dije, coño, vamos a probar esto, ¿no? Que tiene buena pinta y tal Bueno, tampoco había visto yo mucho, ¿no? Pero bueno, a mí lo que es la saga y tal me gusta Y dije, coño, pues vamos a ver, ¿no? Qué tal es Y ya os digo A mí me ha decepcionado un huevo este juego Esperaba muchísimo más Y es básicamente Un shotter Un shotter lineal Donde de vez en cuando te meten Te meten fragmentos de la historia, ¿no? En cinemática Creo que va a haber que matarles Habría que usar un doxicida de estos Poción explosiva Polvo de oscuridad Gas ¿Qué? ¿Qué hechizo tengo? Expulso Con fringo Wingardium Pelier Eh, me he equivocado Ah, puedo elegir aquí así directamente Desmayus creo que era el mejor El de las reliquias de la muerte parte 2 Imagino que es un poco igual que este El que sí que me gustaría subir Es el del prisionero de Azkaban Que a mi gusto es el mejor El mejor de la saga No sé si hay que cruzar O ir por aquí Aquí no parece que haya camino, ¿eh? Putos bichos, ¿eh? Coño, que me matan Que me matan Cubridme, cabrones ¿Dónde está el doxicida este, tío? Aquí Ahí está Si es por aquí Porque me ha guardado Coño, un Dementor No, no Contra este era ¿Cómo se llamaba el hechizo contra este? Eh, no Petrificus no era Era Que, que es Especto Patronum Eso no lo tengo yo ¿Cómo se usaba eso? Ya os digo, llevo tiempo que no juego No, eso era con la E No, con la R Ahí está Me voy chetando Sí, vas a petrificar un Dementor Pero dale, coño Con Fringo A ver si me ayudan los otros Que si no palmo aquí Coño, que hay un Dementor Oye, te estoy dando, tío Oye, esto podríamos romperlo Ahora que me acuerdo Es que van respawneando Todo el rato Vale, dale Claro, no me puedo ir Porque es que si me voy Esta gente no viene Ahí hay algo Parece una tumba ¿Alguno más? Venga, vámonos Porque si no van a estar aquí apareciendo ¿Me seguís o...? Sí, me siguen, vale A ver si encuentro el... Eh, what, ¿qué ha hecho? Esto era con el Con Fringo Si no me equivoco Toma, hostia Que me he metido al otro Vale, la casa del tío este La habíamos visto ¿Dónde era? Por aquí, supongo Ya os digo Un Sotter Que prácticamente Tiene Aimbot Y camino lineal Todo el rato Hay poca exploración Poco de colección Por eso el 3 A mí me gustaba mucho Porque en el 3 Estaba la mierda esta De los cromos Que los ibas cogiendo Por ahí Explorando el castillo Y tal Eh, eh Bicho, muere Esto que me da Esto me daba algo Contraseña De Potter Vigilancia A ver Potter Vigilancia Pero no me ha dicho Igual me ha dado Pues da igual No me se ve el camino Hemos venido por ahí abajo Aparta Ron Yo creo que lo mejor Es ir por donde Vayan saliendo arañas Ah, vale Que puedo usar la F Es verdad Oye Le estoy dando la F Por aquí Seguidme Son 4 arañas De mierda Ostia Que mal marca esto Por aquí Pero si por aquí He venido ¿No? Podemos hacerlo Por aquí Vale, vale Va a haber que cruzar Algún sauce de estos Ese seguramente Y siempre me llevo La hostia con estos ¿Puedo Bordear por aquí? No, no te dejan Qué cabrones Has fallado Hasta luego Ostia Estos son los inferis Estos no mueren Cuidado con acercarse a esos Porque te revientan A ver por donde Coño paso No Mierda Es que te agarran Y no te sueltan Tú Ayúdame a mí Joder de puta Pues nada Es que te pillan Y te matan Tío Tiene que haber Alguna forma De levantar De poder levantarse Sin palmar aquí ¿Dónde estamos? No me jodas Que otra vez Desde aquí Ah no Vale Desde el sauce Vale, vale Vamos a ver Al traidor este Paso Si me pegas Me pegas Y ya está Vale Con estos Es mejor No perder el tiempo Correr sin más Y ya está Creo que los otros No pueden morir Creo ¿Dónde están? Ah vale Uno está ahí ¿Puedo hablar con ellos O algo? A ver tú Ron Coño Hay alguien pegándome Que está pegándose Con una piedra Ah no Con las arañas Coño No me acordaba Que tenía este Venga Venga Seguidme Seguid a vuestro líder Los duendecillos Estos de coronaria No me gusta mucho Pegarme contra ellos Son muy pesados Las arañas son muchas Pero son muy débiles Ahí he visto algo Hostia Que me matan Tío pero A ver ¿Dónde nos ha dejado ahora? El mismo sitio Bueno Vale A ver si no morimos otra vez Me acerco Y me voy ¿No? Sí Que qué falso Chaval Los golpes Lo que me preocupan Son estos Ese no me ha dado No sé cómo No me ha dado Vale Las arañas Mierda Me he equivocado Vale Ahora Esto yo creo que es mejor Pasar de ellos Porque es que si no Están ahí respawneando Todo el día Vale A ver si puedo coger Un dioxicida De estos En que no tecla era Vale Moríos Moríos Son demasiado Imagino que habrá Un punto En el que ya no No respawnean más ¿No? Vale Vamos a intentar cruzar Aunque me lleve la hostia No están los Donduecillos aquí Así que ya no me matan Aquí he visto algo yo Antes Esto ¿Qué es esto? Recoger el símbolo ¿De qué me vale eso? Coño No he visto a este Putos árboles Tío Otro más Seguro que me pega También Lo bueno es que Se me va regenerando Un poco la salud Ahí está la casa ¿Me va a pegar? Me voy para atrás Me da Me da Es que no sé Cómo se esquiva Esto ¿Me quieres dejar De pegar? Nada Otro es hostia Ya ¿Esto qué es? Ah coño Esa es el mío Vale Digo ¿Qué cojones Es eso? Vamos Seguidme Ahora Escucharemos el cuento De los tres hermanos Ahí está Lovewood Bueno Ya os digo Las voces Se escuchan bajitas Las tengo al máximo No se lleva El recibimiento El recibimiento Que esperaba Se supone Que este vive Cerca de Ron Pero Las reliquias Las reliquias Las reliquias de la muerte La voz No es su voz De la peli La de Hermión Parece que sí La de Hermión parece que sí El mediano El mediano El poder de devolver la vida Al menor Y al menor El poder de desaparecer Así que La muerte Les dio al mayor Una frica de saúl Al mediano Una piedra mágica Y al menor Una capa de invisibilidad El hermano mayor Mató con su varita Un mago Con el que mantenía Una disputa Eufórico Alardeó de su varita Y de ser invencible Pero esa noche Otro mago Lo mató Mientras dormía Y le robó la varita Así que La muerte Se lo llevó El mediano Se llevó la piedra A su casa Y le encantó Ver ante él A la muchacha Con quien se habría casado Si no hubiera muerto Pero ella Ya no pertenecía Al mundo De los mortales Enloquecido Por haber vuelto A verla Se suicidó Para reunirse Con ella Así que La muerte Se lo llevó También En cuanto al hermano menor La muerte Lo buscó Pero no pudo Encontrarlo Cuando este envejeció Se quitó por fin La capa de invisibilidad Y murió Esas son las reliquias La capa La varita Y la piedra La capa de la resurrección La capa de invisibilidad Juntas son las reliquias De la muerte Juntas Hacen de su propietario El señor De la muerte Vimos esa marca En una tumba En Godric's Hollow La tumba No será la marca Que cogió yo Al llegar Se cree Que él Y sus hermanos Eran los tres hermanos Los dueños De las reliquias Gracias Señor Era lo que necesitábamos Habrá pelea ahora Imagino ¿Eh? ¿No podéis iros? Estaban enfadados Por las cosas Que ha escrito Así que se llevaron A mi luna ¿Quién raptó a la muerte? Voldemort ¿Quién quiere? Es la única forma De que vuelva a verla Tengo que salvarla De Voldemort No El tabú Vendrán aquí Esa es la idea Chaval Atrapados Y por nada Por una estupidez Las reliquias de la muerte No existen Pero Tiene sentido Las reliquias Solo que Voldemort Bueno También os digo Que tiene un poco De delay Entre vídeo Y la voz Cosas del juego Y tanto que tiene delay Es curioso Como han desaprovechado Esto tío Porque tú Te lees los libros Y dices Hostia Que buenos son Y es una saga Que es buenísima Pero claro Luego te ves las pelis Te ves las pelis Y dices Bueno vale No están mal Yo que sé Entretenidas No las consideraría Buenas películas Pero bueno Entretenidas No llegan a ser buenas Y luego te ves los juegos Y son aún peores Coño Coño Puedo salir Me tiran En cuanto me asomo Buen hijo de puta Te vas a cagar A que me mata Al final A que me matan Tío No mejor desmayus Porque va más rápido Que eso es la salida ¿No? Me imagino ¿Puedo salir? No No me deja salir ¿Cómo vamos a salir de esta? No puedo mover esto Te ves el contened Pues venga Mueve eso Coño Te ves Te ves Eh What Ahí no me ha pegado nadie Tío Se ha tocado el solo Se está tocando el solo Tío No sé si le estoy dando A ver si le doy al que vuela Al puto mortífago Esto supongo que será Aguantar un tiempo Fase final Un minuto restante Vale Aguantamos Tú Encárgate de ese lado No sé si puedo tirar a ese de ahí En teoría te deja darles Pero Coño que hay un Dementor aquí No contaba con eso Oye El minuto ya ha pasado Vale Me quemo con el fuego ese Es verdad Ya hacía yo Ahora ¿Dónde íbamos? Después de esto ¿Dónde coño se iba? Supongo que al bosque de Dean Otra vez ¿No? Coño ¿Hay más gente aquí o qué? Que os reviento ¿Eh chavales? Me han pegado ¿No? Porque estoy ahí cayéndome Hostia que estoy ya Un poquito mal Coño Que está todo lleno A ver El Expeliermus Es más lento Pero es que Les tiras de una Hay un huevazo Gente aquí ¿Eh? Un lo que te ha llamado Todo muere Hijo de puta Claro El problema es que me atacan Por la espalda También ¿Sabes? Hay que alejarse Ah mierda He palmado Digo Estoy a punto de palmar Esto se pone chulo Creo que desmayo es mejor Creo que no habrá que pararse aquí Creo que pararse es mala idea Así que lo mejor Yo creo que es correr Simplemente No correr no Porque ya habéis visto Lo que pasa cuando corro Que doy los pasos A ver Es que me puedo cubrir Me puedo cubrir de uno Pero es que Me pegan por todas partes Vale Parece que ya no están Respawneando tan seguido Vale Cuestión de ir poco a poco Vale Que se peguen entre ellos Y desmayus Coño Estos tampoco matan a nadie El Ron y la Hermión Hostia 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 La salud ¿Y este de dónde ha salido? No tío A ver si Ahora me voy a pasar de aquí Si hubiera alguna barra Para ver yo mi salud O algo Los cabrones esos No hacen más que hacer Explosiones Y creo que quitan bastante Mierda Muere Muere Oye Le estoy dando Acaso Vamos a poner Espeliermus Uno menos Hay que quitarse el de la izquierda Que hace más daño Ah bueno Los dos Creo No le he matado No le he matado No le he matado El problema es que no salga alguien por detrás Es verdad Es verdad Que me puedo proteger Coño No me acordaba yo de esto Poco a poco Parece que no hay nadie por detrás Creo Vale Vale no No hay nadie Poco a poco Y cada vez Y cada vez serán menos Si te mueves no te doy Prefiero aguantar aquí la posición Prefiero aguantar aquí la posición Coño La salud Como me puedo curar tío No tío A ver es que este tarda mucho Tarda mucho el este Creo que es mejor ir poco a poco Pero con el desmayus Y lo mismo hay que usar pociones O cosas de estas Desmayus Vale con eso Hacemos que no nos vean Y podemos atacar un poquito No sé que he tirado Pero bueno Gas agarrotador Y luego quedan los de allí Joder Que te responen en la espalda Es trampa Moríos ya coño Son muy pesados Desmayus Desmayus